Esto sucedió en Guadalajara en las épocas navideñas, del ya alejado año 1980. Yo tenía unos 8 años para ese tiempo, y tuve la suerte de nacer en una familia económicamente bien posicionada, y bueno, hasta cierto punto, amorosa. Mis padres, ambos eran fuertemente católicos, por lo que nos criaron a sus tres hijos, Raúl, mi hermano mayor de 15 años, a mí, y a Sofía, mi hermanita de apenas 4 años. Para mí todo comenzó el día de la Virgen. Quizá ya tuviera tiempo pasando, pero fue el día en que yo me percaté. Me encontraba dormido, cuando fuertes sonidos de arañazos me despertaron. Inicialmente no vi nada raro en mi habitación, pero conforme mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, una silueta se dibujó al lado de mi cama. A pesar de que el pánico me invadió en el momento al haber nacido en una familia muy católica, me dio la fuerza para negar la existencia de esas cosas, y estirarme hacia esta y encender mi lámpara de noche. La luz únicamente disipó las sombras que volvían a aquel lente en la oscuridad. Era mi madre. Ustedes pensarán que verla me tranquilizó, pero fue todo lo contrario. Su boca se movía anormalmente rápido, como si estuviese rezando, y su mirada, ¡por Dios! Una mirada cargada de una locura infinita. Ya está la fecha. Sigo teniendo pesadillas respecto a eso. Esta tenía la mano izquierda en la pared, a la cual le había rasgado el yes únicamente con sus dedos. —¿Mamá? —la llamé una vez, cubriéndome hasta la barbilla con mi cobertor. Esta tenía su visión clavada en mí. Aquello no era mi madre. —¿Mamá? —Esta vez grité un poco más fuerte, al tiempo que las lágrimas rodaban por mis mejillas. Instantes después escuché apresurados pasos afuera de mi habitación, y en eso la puerta se abrió con prematura. Era mi papá, y al ver aquel escenario soltó un largo suspiro. Rápidamente abrazó a mi madre quitándole el apoyo de la pared, y al bajar su brazo vi como un par de gotas de sangre cayeron sobre mi mesa de noche. —No te preocupes, hijo. Tu mamá solo está sonámbula —me dijo mi padre antes de llevarse a mi mamá fuera de la habitación. Los siguientes días transcurrieron con normalidad. Estábamos a un par de días de salir de vacaciones de Navidad, y íbamos a ir a Disneylandia. Incluso las fotos de ese viaje aún las atesoro muchísimo, porque es nuestro último recuerdo como una familia feliz. Al llegar Nochebuena, mi hermano ya llevaba como una semana enfermo, bronquitis o algo así, por lo cual mi madre le perdonó que no fuera misa. Al regresar de ésta, encontramos a Ruth y Lorenzo. Son dos personas que nos ayudaban con las tareas del hogar fuera de la casa. No me dejaron escuchar qué es lo que había pasado, pero aparentemente era algo con Raúl. En ese momento no supe qué ocurrió, sino hasta veinte años después de la boca de mi padre. La casa estaba hecha un completo desastre. Incluso era difícil pensar que un niño de quince años enfermo pudiera hacer algo así. Éste encontró a Raúl comiendo pichones y ardillas obviamente crudas. La celebración se canceló, y a mí y a mi hermana nos mandaron a casa de mis abuelos paternos, y mis padres se fueron con Raúl a un hospital privado. Mis abuelos se miraban preocupados, pero hicieron lo mejor posible para que la pasáramos lo más cómodos. Regresamos a casa hasta pasando el 6 de enero. Aparentemente Raúl ya se había recuperado por completo, y salvo la ausencia de Ruth y Lorenzo, que renunciaron a los pocos desde el incidente con mi hermano, todo parecía volver a la normalidad. Decían que mi hermano estaba normal. Sin embargo, yo notaba un cambio radical en su forma de ser. Éste se tornó violento y con actitudes erraticas que se iban acentuando conforme el día iba pasando. Incluso no era raro que nos golpeara a mí y a mi hermana, cuando en ese entonces jamás nos había puesto un solo dedo encima. Lo mismo ocurrió en la escuela. Incluso no tardó mucho para que lo expulsaran. Creo que fue como a mediados de enero. Eso también lo supe años después, y la razón por la que fue expulsado fue porque durante una pelea con otro compañero, mi hermano mordió el brazo de éste y le arrancó un pedazo. A ver, a ver, no me quiero extender mucho en eso. Durante el año hubo demasiados incidentes involucrando a mi hermano. Cada vez que pasaba, éste parecía estar peor, y por más médicos con los que los llevaban mis padres, éste no parecía mejorar. Es más, lo llevaron al que por aquel entonces era el Distrito Federal. Con multitud de neurólogos, psiquiatras, se le hicieron una cantidad de estudios. La vida de mi familia se trastocó. Digo, económicamente no sufrimos porque los hermanos de mi papá se hicieron cargo del negocio. En los días tranquilos mi hermano hablaba de espectros de mujeres que se le aparecían en la casa. Aunque bueno, a mí ciertamente el que me aterraba era él. Incluso su apariencia física empezó a deteriorarse. Y así transcurrieron seis largos años. Mi hermano pasaba por una racha de remisión. Tenía seis meses en comportamiento errático o violento. Esto después de una medicación que les había dado el neurólogo de la clínica Mayo. Hago un punto de aclaración para los que no lo sepan. La clínica Mayo son un grupo de hospitales por todo Estados Unidos, donde se encuentran los mejores especialistas que con dinero puedes acceder. Era la época navideña de 1987 y nuestra familia se preparaba para dar una cena que nadie olvidaría. Y a pesar de que eso sí fue cierto por desgracia, no creo que fuera por las razones que ellos esperaban. A la cena acudieron muchísimos amigos de la familia. Además de mis tíos, primos. Y eso era muy raro, dado que desde que Raúl había enfermado, las visitas habían quedado estrictamente prohibidas. Aquel día yo ya estaba harto de Raúl. Y a mis 14 años de edad sentía que yo ya era completamente un adulto. Y no solo eso. Sentía un odio por mis padres por el negligente trato que recibí gracias a Raúl el loco. A ver, a ver. No se preocupen. Yo también lo deba a mi versión adolescente. Tomé la decisión de no prestarle atención en toda la velada, a pesar de que Sofía, mi hermanita de 10 años, me lo venía advirtiendo desde la mañana. Oye, Raúl no está bien. Recuerdo que me dijo con un rostro de seriedad, impropio de una infante. Y yo le respondí con algo que hasta la fecha me arrepiento. Ay, Raúl. Raúl el loco se puede ir al carajo. Solo pude ver cómo sus ojos se llenaron de lágrimas. Me sentí como una mierda después de eso. Incluso, actualmente con solo recordarlo, me siento como tal. La cena de Nochebuena transcurrió con calma. Las personas reían, conversaban, copas chocaban. Los buenos deseos simplemente no dejaban de fluir. Yo simplemente evadía la mirada acusadora de mi hermana. Y ni siquiera la idea de que por fin mis padres me compraran el Nintendo que tanto les había pedido años antes, me ilusionaba. En eso un espantoso grito y un arribe destruyendo estremisó la venada. Y cuando llegamos a la sala, vimos un panorama igualmente horrible. Luis, uno de los primos mayores, había sido arrojado desde el primer piso. Y este yacía sobre la mesa de té de mármol importado. A ver, solo como ilustración, este cayó aproximadamente siete metros de altura y viajó a una distancia de cinco metros. Algo bastante fuerte. Si piensas que Luis en ese entonces venía pesando unos noventa y cinco kilos. Y el único que se encontraba en la primera planta era Raúl. La fiesta terminó. Obviamente, se llamaron a los servicios de emergencias. Y Luis fue llevado al mejor hospital privado de Guadalajara en esa época. Este sobrevivió, aunque tardó casi diez años más para poder caminar sin andadera. Y posteriormente, él confirmó que en efecto, quien lo había arrojado, había sido Raúl. Aunque bueno. Esa noche yo creo que nadie en casa pudo dormir. Al menos yo no pude. Escuchaba vasos por toda la casa, incluso por las paredes exteriores de la casa. Ocasionalmente escuchaba cómo le intentaban dar vueltas a la perilla de mi puerta. En aquellos momentos solo pude arrincularme a la esquina de mi cama. A pesar de que mi padre me había asegurado de que había puesto a dormir a Raúl, y que había asegurado su puerta. Que, por cierto, desde hace tres años, sus ventanas tenían vidrio de seguridad, y no se podían abrir. Y además, su puerta se aseguraba por fuera. Sabía que se había encontrado la forma de escapar, como si se tratara de alguna especie de demonio. Porque para ese entonces, no lo veía como mi hermano, sino como un monstruo. Sé que esto era muy injusto, porque no sabía siquiera por lo que estaba pasando. Poco a poco el constante estado de alerta me fue venciendo, hasta que caí en un inquietante sueño. Me desperté en medio de la noche, solo para darme cuenta con terror que mi puerta estaba abierta. Y por el otro lado del cuarto, escuchaba risitas ahogadas. Muerto de miedo, me levanté a cerrar la puerta cuando escuché, «Hermanito». A esto le siguió una carcajada, y quizá lo siguiente lo imaginé por el miedo que tenía. Pero mi hermano salió debajo de mi cama, arrastrándose como si se tratara de alguna cucaracha hacia mí. Sin pensarlo, dos veces corrías al cuarto de mis padres. Bueno, no los aburriré con historias como esas. Pero las apariciones repentinas de mi hermano incluso hicieron que mis padres llevaran a exorcistas, le hicieran limpias. Cabe decir que nada de eso funcionó. Los momentos de lucidez de mi hermano cada vez eran más escasos y su alter ego, si así gustan llamarlo, eran cada vez más violentos. Fue en octubre de 1988, cuando la familia tomó la decisión de recluir a mi hermano en un sanatorio mental, de manera definitiva. Recuerdo que venía llegando de la secundaria, y pude ver a mi hermano sentado en el piso. Parecía tranquilo y consciente, por lo cual sentí la imperiosa necesidad de disculparme con él, por todas las cosas que había dicho en algún momento. Raúl sólo estaría con nosotros lo que restaba de la semana, y luego sería trasladado a un sanatorio mental en España. Me sentí junto a él, y antes de que pudiera comenzar a hablar, me dijo, —Me miento. Lamento no haber sido el mejor hermano contigo. Aquello hizo que las lágrimas se agolparan en mis ojos y me diera cuenta de lo mierda que yo había sido. Este continuó. Todo es culpa de mamá. Un día fue mi habitación en la noche y estuvo viéndome, y desde ese día sentí que ya no era la misma persona. Aquello que dijo me golpeó como una pared de ladrillos debido a que eso exactamente me había ocurrido a mí. —Los demonios de sangre me están consumiendo. Ella los tolera de alguna forma. Pero... pero yo soy débil. Por eso lo hago. Su sangre nos consumirá. Volvió a decir cada vez más rápido y agitado. Y al terminar aquella oración, mi hermano se abrió el cuello con un pedazo de metal oxidado. —Ese es solo el comienzo de mi experiencia. Sin embargo, de momento, aquí lo voy a dejar. En parte porque es difícil recordar este tipo de cosas. Y bueno, también porque ya me tengo que ir a trabajar. Gracias por leerme. —Buenas noches. Aquí estoy yo, de nuevo. Después de eso, la casa cayó en un par de minutos tras la muerte de mi hermano. En menos de una hora, todos mis tíos y mi papá se agolpaban alrededor del cadáver. —¿Cómo pudo pasar esto? Es una desgracia. Y cosas por esa orden de ideas se repetían de manera constante. Sin embargo, llámenme loco. Pero aún con la impresión que había sufrido, podía haber bajo aquellos rostros de tristeza un alivio casi morboso en todos ellos. Todas mis tías y mi madre se encontraban dentro de la casa, rezando. —Sí, ya se los dije. Mi familia tenía costumbres muy extrañas. Y por unas cuantas horas mi hermana y yo nos volvimos casi invisibles. A tal punto de que se olvidaron que allí me encontraba yo a escasos metros del cadáver de mi hermano. Uno de mis tíos era médico especialista. Y rojaba a mi padre porque dejará que se le practicara la autopsia de ley a Raúl, puesto que finalmente nunca se supo qué enfermedad padeció en vida. Por ley en México, todos esos tipos de casos se les tiene que practicar la necropsia. Sin embargo, siendo mi padre y el resto de sus hermanos personas con muchas conexiones, y digamos que con un estatus socioeconómico muy privilegiado, solo hizo falta una fuerte suma. Todo para que la gente del ministerio público se hiciera de la vista gorda. Obviamente, esto lo supe tiempo después. El funeral fue algo extraño. Recuerdo que llovía terriblemente por todo Guadalajara, y solo acudió familia. Mi madre parecía que había decidido llorar y gritar, lo que no hizo cuando mi hermano se mató. Esta vez gritaba, a veces arañaba el rostro, luego se tiraba el suero lodoso y se revolcaba. A ver, quizá me juzguen por lo que les voy a decir, pero era un espectáculo grotesco de ver. Recuerdo que mi hermana incluso no quería acercársele. Al ir bajando el feretro, recuerdo claramente cómo mi madre golpeó justo en el rostro al sacerdote, y luego se arrancó el rosario que traía en el cuello junto con su blusa, quedando sus pechos al aire. Luego solo alcancé a ver antes de que me sacaran de ahí, que se arrojó a la tumba. Esa noche, dormimos en casa de mis abuelos, mientras mi madre se encontraba hospitalizada. Aparentemente por alguna crisis nerviosa o algo así. Estábamos sentados en la mesa cenando. El abuelo leía una revista, y mi abuela parecía bastante molesta. Y a mí, estúpidamente, se me ocurrió preguntarle. Abuela, ¿qué es un diablo de sangre? Al escucharme esta, me clavó una mirada cerrada sobre el momento que se levantaba. ¿Dónde escuchaste eso? Dijo, mientras me empujaba a ambos brazos. Temeroso le dije que esas eran las últimas cosas que mi hermano me había dicho. Incluso, le dije lo de mi mamá. Hecha una furia, mi abuela comenzó a vociferar. Sabía que esas brujas iban a envenenar a mi familia. Y antes de que pudiera continuar, vi como el abuelo se paró y le dio una cachetada. Jamás se volvió a tocar el tema. Por un tiempo dimos por finiquitado el asunto. Mi padre vendió esa casa y nos mudamos más cerca de sus hermanos y los abuelos. Incluso, mi madre parecía estar llevando el duelo de la mejor manera posible. En noviembre de 1989, toda la familia organizó un viaje familiar a la finca que tenían en Mazamitla. Y aquí ocurrió algo también horroroso. Sin embargo, dado que realmente siento que no tiene relación, no lo contaré. Dado que me prolongaría un poco más. Bueno, al regresar de aquel viaje toda la familia se sentía desgastada. Y dado que se acercaba nuevamente diciembre, podía ver el temor en el rostro de mi padre. Les mentiría si les dijera que todo volvió a comenzar un día de la Virgen. Ciertamente, no recuerdo qué día fue. Bajé por un poco de agua. Y allí estaba mi madre. Parada frente a una pared. Estaba como murmurando algo. Al verla, me quedé paralizado. Me vino a la mente aquel recuerdo de cuando la encontré al pie de la cama cuando tenía ocho años. En cuanto la vi, no lo pensé dos veces. Salí corriendo a mi cuarto. Y en verdad, casi les puedo jurar que ella venía pisándome los talones. Incluso recuerdo haber volteado y ésta parecía venir persiguiéndome caminando hacia atrás. Lloré entre mis sábanas conforme la puerta se estremecía. Estaba harto. Primera cosa que haría en la mañana sería enfrentar a mi madre. Esto se me hacía una verdadera mierda. O bueno, eso pensaba. Al día siguiente, recuerdo haber bajado muy molesto. Y en la mesa de la cocina se encontraban mi hermana y mi papá. Recuerdo haberle dicho a él lo ocurrido con mi mamá anoche. Y éste me lanzó una mirada. ¿Qué? ¿Tú también te estás volviendo loco o qué? Recuerdo que dijo. Tu madre no podía dormir y tuvo un ataque de pánico, así que la llevé al hospital en la noche. Llegamos como a las cinco de la mañana. Aquello me dejó helado. Sin embargo, mi hermana también le dijo. Algo malo está sucediendo, papá. Y a veces veo a mi mamá caminar por el patio en las noches. A ver, hijos. Lo de Raúl ha sido especialmente duro con su madre. Sé que tiene problemas, pero no deben de tener miedo de ella. Sin embargo, a pesar de las promesas de mi padre, las cosas en la casa se estaban poniendo cada vez peor día con día. Ocasionalmente miraba a mi madre hablando sola. Es más, incluso poniéndole veladoras a un ídolo hecho como de paja. Un día antes del 23 de diciembre fue cuando todo se fue al carajo. Recuerdo haber estado dormido. Cuando escuché a Sophie lanzar un grito despavorido. Sin pensarlo mucho, tomé un bat y haciéndome de un poco de valor entre el cuarto de mi hermana. Ahí estaba mi madre. Desnuda. Tomaba a Sophie por las muñecas. Instintivamente le di un golpe justo en la cabeza. Esto hizo que soltara a mi hermana. La tomé y juntos corrimos a casa de mis abuelos. Yo simplemente no podía más con toda esta mierda. Sí. Se imaginarán. Fue un escándalo. Pero mi abuela sin dudarlo levantó la denuncia contra mi madre. Y a pesar de que mi padre amenazó con llevarnos a la fuerza, el resto de los hermanos comino que hasta que se aclarara la situación, era mejor que nos quedáramos con los abuelos. A este no le quedó más que aceptar a regañadientes. En especial, Sofía no quería volver a regresar jamás a esa casa. Creo que todo ese asunto la marcó. Me adelantaré y les diré que esa pesadillesca versión de mi madre fue la última que vi. Mi madre falleció el 28 de ese mismo mes. La historia oficial fue que un ladrón entró a la casa de mis padres y mató a mi madre e hirió a mi padre. Mi padre estuvo casi un mes en terapia intensiva después de aquello. El funeral de mi madre fue con féretro sellado y nadie de su familia acudió. A mí se me quedaron muchas dudas, pero el viejo se llevó el secreto a la tumba. A pesar de que me confesó ciertas cosas, ese fue un aspecto del que jamás habló. Mi padre posterior a su alta hospitalaria no fue el mismo. Lo miraba temeroso. De hecho, nos fuimos a vivir con los abuelos y él se volvió más religioso. En mi mente las cosas deberían de mejorar. Pero en la casa de la abuela, todo fue de mal en peor. De antemano les pido una disculpa por lo largo de mis redacciones, pero les juro que intento resumir lo más que puedo. El problema es que cuando uno comienza a recordar, se le viene una pila de cosas en la cabeza. De hecho, aún quedan bastantes cosas que contar. Ya he aburrido a muchos psiquiatras con mi historia familiar. Y bueno, al menos con ustedes me sale mucho más barato. ¿Ustedes saben lo que es vivir con una familia que raya en el fanatismo de lo católico? Este en el mejor de los casos, extraño. Y en el peor, atemorizante. Lo digo porque mis abuelos en general no eran malas personas. Pero después de convivir con ellos las 24 horas por año, te vas dando cuenta de cosas no agradables de estas personas. Al morir mi madre, toda mi familia paterna, incluyéndonos sus hijos, pudimos respirar tranquilos. Por alguna razón, todos teníamos metidos en la cabeza la idea preconcebida de que mi madre era la fuente del mal que había corrompido a Raúl y que había traído desgracia a la familia con el infortunado accidente de Luis. Sin embargo, por algún motivo, mi padre, desde la muerte de mi madre, parecía intranquilo, aterrorizado incluso. Tanto así que mis abuelos lo enviaron más de un año al sanatorio mental, en España, donde se suponía que iría a Raúl. Eso fue hace tiempo, y aquí pido que me disculpen porque los recuerdos de cuando vivía en la casa de mis abuelos se vuelven algo nublosos y confusos. Lo cierto es de que nos llevaron con un psiquiatra de la familia, el cual nos recetó unas pastillas, que recuerdo que lo único que hacían era hacerme sentir más confundido. El año en que murió nuestra madre, nuestros abuelos tomaron la decisión de sacarnos de la escuela a ambos, bajo el pretexto de que ambos estábamos inestables emocionalmente hablando. Y quizá era cierto. Como les digo, esos ya solo los recuerdo de manera vaga. Íbamos diariamente a la iglesia y rezábamos bastante en casa. Creo que esa era gran parte de nuestras actividades por bastantes meses. Es más, creo que reanudé tercero de secundaria hasta septiembre del 90, y fue en una secundaria católica. La abuela no permitía que Sofía ni yo tuviéramos visita de algún tipo, o acudiéramos a fiestas de ninguna índole. La gentil abuelita que habíamos conocido se le había endurecido el corazón hacia con nosotros. Es más, recordé que una vez mi hermanita me dijo, Ah, es que llevamos la sangre de mamá. A ver, sea o no sea cierto esto, jamás lo pudimos comprobar. Aunque dicho sea de paso más adelante, nos dimos cuenta de que nuestros abuelos guardaban muchos secretos, que con justa razón no querían que se supieran. Antes de continuar, quiero recalcar algo. Al menos yo creo que todos los hechos que se dieron en casa de mi abuela no tienen nada que ver con lo ocurrido con Raúl y mi madre. De hecho, son totalmente diferentes. Y además, como aclaración, la casa de la abuela era muy grande, y había secciones enteras donde a nosotros nos tenía prohibido ingresar. Creo que fue alrededor de octubre del mismo año, cuando las cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa de mi abuela. O bueno, primeramente, con mi abuela. Nos encontrábamos festejando algo. Realmente no recuerdo qué. Era de noche, los adultos platicaban en la sala, y los primos junto con nosotros en una sala adjunta. En eso un grito rompió el ambiente festivo. Era de mi abuela, venía de la cocina. Obviamente, todos se apresuraron para ver qué es lo que había pasado. Encontraron a mi abuelo pálido y a mi abuela tendida sobre el piso. El abuelo solo dijo que había visto un ladrón en el patio. Mis dios revisaron el patio de los abuelos y no había señal de que alguien se hubiera metido. Años más tarde, ya que habían muerto los abuelos, mi padre me confesó que en una carta que la abuela le escribió al sanatorio, ella le decía que había visto a mi madre paseando por su patio, desnuda, sonriendo y moviéndose antinaturalmente. Como burlándose de ellos. Después de ese incidente, la abuela se volvió aún más estricta con nosotros. Más horas de rezo, nada de salidas... En fin... Algo extraño pasaba en esa casa. Pero no fue hasta finales de octubre que pude comprobarlo. Era un día lluvioso. Bajo las escaleras, había dormido gran parte de la tarde. Y aún me sentía adormilado. Al llegar a la sala, me percató que dándome la espalda, se encuentra lo que parecía ser el abuelo, desnudo. Aunque sus movimientos eran raros. Sin mediar palabras, éste voltea y corre hacia mí. Si le vi el rostro, ni siquiera me acuerdo cómo lucía. Perdí el conocimiento. Y fue precisamente el abuelo y mi hermana, quienes me encontraron en la sala, todo orinado. Días después, al platicarle lo ocurrido a mi hermana, ésta me dijo al oído. Yo también lo he visto. Pero no vayas a creer que ese es el abuelo. Solo si llegarás a ver a la mujer sonriente, salte inmediatamente de la casa y espera que alguien llegue. Yo así le hago. Y me vino a la mente que en varias ocasiones encontramos a Sofía en el porche de la casa. Cuando me dijo eso, recuerdo que me molesté bastante con ella. Ay, ¿tú también, Sofía? ¿Tú también crees en toda esa mierda de fantasmas y diablos? Eso no existe. Solo existe Dios. Ella se quedó muy seria mirándome. Y simplemente me respondió. Hermano, yo solo le creo a lo que veo. Y si te digo esto es porque te quiero. Pero tú sabes bien lo que haces. Ésta me dio un beso en la frente y se fue a su habitación. Y en ese punto yo sentía que estaba enloqueciendo. Me andaba con cuidado por la casa. Intentaba no quedarme solo. Y me tocó ver en dos ocasiones más al... Abuelo Negro. Así le nombramos. En diciembre del cumpleaños de uno de nuestros primos, recuerdo bien que tras la fiesta, uno de los primos mayores, Rafael, nos dijo... ¿Y ya vieron a los fantasmas de la casa de la abuela? Ah, ¿te refieres al abuelo negro? Le contesté. Casi de manera casi instintiva. Y los primos mayores se comenzaron a reír y hacer comentarios en que realmente se parecía al abuelo. Luego se aventaron historias sobre cómo creían que el lugar estaba embrujado. Y sobre qué era lo que ocultaban en los cuartos prohibidos. A pesar de que hablábamos y nos burlábamos del... Abuelo Negro. Lo cierto es de que nos aterrorizaba la idea de topárnoslo. Creo que los mayores problemas de ser niño en aquellos tiempos es que nadie te daba explicaciones. Y sobre todo, nadie nos creía algo. Recuerdo la cueriza que nos puso la abuela la primera vez que intentamos hablar de esa aparición en la casa. Todo cambiaría más adelante ese mes. Cuando llegábamos a hacer unas compras con la abuela, era alrededor de las siete de la noche. Abrimos la puerta de la sala y... Allí estaba el abuelo negro esperándonos. Estaba oscuro. Pero sabíamos que era él. Querido, ¿te pasa algo? Musitó la abuela, intentando dar un paso hacia adelante. Y de inmediato, mi hermana la tomó del brazo. Y le dijo firmemente... Ese no es el abuelo. En eso el abuelo soltó una risa tan fuerte que no sabía hacer un lamento. Mi abuela se desmayó. Y nosotros nos enfocamos a sacar arrastrando a la abuela de la casa. Al tiempo que el abuelo llegó, la abuela ya había recuperado la conciencia. Los siguientes días nos mandaron con unos tíos para pasar la Navidad y el Año Nuevo. Ciertamente los festejos no serían en casa de la abuela. Asumo que por obvias razones, ¿no? Pero según Sofía, me dijo que una vez cuando iba en auto con mi tía, y que pasaron por la calle donde vivía la abuela, dijo que vio gente con túnicas blancas dentro de ésta. Lo que sí puedo decir con certeza es de que la casa de mi tío tenía el aire diferente. Era tranquila. Y no tenía tantos ídolos religiosos colgados. Los abuelos, por obvias razones, no se sentían cómodos con mi tío. Decía que estaban arrimados y que no esperaban el momento para volver a su casa. Pero cada vez que se les cuestionaba qué estaban esperando, ella solo decía que los trabajos terminaran. A mediados de enero de 1991, aún los trabajos no habían terminado. Pero había surgido un problema con los terrenos de siembra, y se ocupaban los títulos de propiedad que se encontraban en el despacho del abuelo. Y el despacho era una de las zonas prohibidas de la casa. Inicialmente mis tíos creyeron que el abuelo diría que él iría por ellos. Pero éste fue tajante al decir que él no podría ir por éstos. Éste le dio un juego de llaves bastante viejo a mi tío, y le dijo dónde podía encontrar dichos títulos. Eso sí, le advirtió sobre no andar osmeando entre sus cosas. A lo que mi tío le respondió, Ya sé que tú y mamá son unos brujos. Aquello que evidentemente era una broma, no le sentó muy bien al abuelo, quien rápidamente le respondió. Pues de estos brujos tienes dinero. Al entrar a la casa de los abuelos, mi tío se disculpó conmigo por hacerme ir con él. Esta casa siempre me ha aterrado. De hecho, a todos nos aterran. Le respondí que no había ningún problema. El ala de la casa a la cual sólo tenían acceso los abuelos era bastante extraña. A ver, primero los pasillos que se comunicaban con la casa principal o con la zona permitida habían sido bloqueados con pared. No había forma de accesar ese lugar por dentro de la casa. La única forma que había era una pesada puerta de herrería que estaba cubierta por una lona. La puerta en sí era muy rara, o al menos así lo recuerdo a pesar de que no la puedo describir. Al entrar este, sólo era un pasillo con puertas a su lado izquierdo. Por dentro se podía apreciar vagamente que todas las ventanas habían sido tapadas con ladrillos. Y el despacho del abuelo era el cuarto del fondo. El despacho en general era algo bastante normal. Había un librero gigantesco, un escritorio, una escopeta. Dijo, nada fuera de lo normal para mí. El tío encontró los papeles y salimos presurosos. Al estar saliendo de aquel lugar, no sé qué habrá visto en mi tío, porque me tomó del brazo y sin cerrar aquel lugar, me dijo, vámonos de este jodido lugar. A mediados de marzo, fue cuando regresamos a vivir a la casa de la abuela. Francamente, yo no quería. Pero Sofía se dejó dejar a los abuelos solos. Además, mi tío ya nos había ofrecido que nos quedáramos con él. Y luego que me contó que vio a esa mujer sonriente y con pelo blanco aquella tarde en la que fuimos por los papeles, me aterraba estar en ese lugar. Sofía les llamaba el abuelo negro y la abuela blanca. Aquello ya no me hacía ninguna gracia. La casa se plagó de sonidos extraños. No era raro escuchar puertas abrirse o que abrieran las llaves del baño. Lo mejor que podías hacer era ignorar aquellos sonidos. A veces se podía escuchar a una persona rezando dentro de las habitaciones. Los abuelos hacían como si nada ocurriera y simplemente nos ignoraban cuando los cuestionábamos. Estuvimos en un estado de paranoia espantosa por algún tiempo. Pero cuando mi padre regresó del sanatorio, las cosas en casa de la abuela dieron un giro para peor. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos. El terror está más cerca de lo que crees. El terror está más cerca de lo que crees.